Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Nuestra cuenta de Twitter, ahí está, en pantalla. La personal también está ahí, en pantalla. Kat Hernández. Miren, caballeros, ¿creen ustedes, de alguna manera, la pregunta de la producción es si han sido intransigentes las autoridades ante las exigencias del Colegio Médico Dominicano? Sobre todo desde la perspectiva de que, dijeron, no dialogamos hasta que pase el proceso electoral del 8 de noviembre. El gobierno considera que es una situación política. Están, según ellos, buscando que el Colegio Médico, los que están dirigiendo el Colegio Médico, pues tengan, como quien dice, una victoria política, buscando sus demandas, y por lo tanto, entonces, el diálogo está frenado. ¿Qué piensan? Mira. El pidio. Cuando se habla de intransigencia, yo me pregunto, en el caso de este conflicto, gobierno médico, ¿a qué se le llama intransigencia? Porque el director del Sistema Nacional de Salud, el doctor Nelson Rodríguez, ha dicho que el gobierno ha cumplido y presenta números, presenta cifras, y ha dado en más de una oportunidad en medios de comunicación, en canales de televisión, ha expresado y ha explicado y ha ofrecido las cifras que el gobierno ha erogado para honrar los compromisos con los médicos y con los integrantes del sector salud. Entonces, de repente, el colegio médico dice, no, no nos han cumplido con todo lo acordado. Y entonces, la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Como dice una señora de un programa muy conocido, ¿quién tiene la razón? La razón la tiene Waldo Ariel Suero cuando dice que el gobierno no le ha cumplido, o la razón la tiene Nelson Rodríguez y la ministra de Salud Pública que dice que el gobierno ha honrado su compromiso. De ahí es donde yo le doy razón al esfuerzo que está haciendo la Cámara de Diputados de reunir a los dos sectores. Porque hay que reunirlo. Pero hay que hacerlo con un tercero imparcial. ¿Para qué? Para que la verdad salga a relucir. Porque mientras se determina quién dice o no la verdad, ahí está la señora que tiene que ir a la cita, que cuando le cierran el hospital, cuando le cierran el dispensario, cuando le cierran el centro de salud, ya la cita hay que reprogramársela para seis meses, ocho meses, un año. Y hay mucha gente que pura y sencillamente no lo pueden ingresar al hospital porque no hay servicio. Y son personas que requieren de atención pronta e inmediata del sistema de salud dominicano. De modo que hay que detener los paros, hay que detener las protestas y hay que privilegiar la atención a los pobres, a los pacientes, a las personas que van buscando el servicio de salud. Hay que saber lo que es tener un dolor. Hay que saber lo que es tener un tobillo fracturado. Hay que saber lo que es tener una herida punzante o un problema de cáncer o un problema de diabetes crónico o un problema de pie diabético. Hay que saberlo y no tener el dinero para pagar una clínica privada. De modo que hay que darle respuesta a esa población y los sectores en conflicto pónganse de acuerdo porque el pueblo está esperando una solución a este grave problema de suspensión del servicio de salud a nivel nacional. Si bien es cierto que nosotros tenemos una gran problemática con el sistema de salud en la República Dominicana, también es cierto decir que tanto el colegio médico como la parte del Estado tienen la gran responsabilidad de lo que pudiese pasar. Nosotros estamos hablando que el presupuesto para salud son 77 mil millones según estuvimos observando en el presupuesto de este año. Pero hay una gran deficiencia, hay una gran debilidad en el mismo sistema y escuchar al colega El Pidio hablar de lo que es la problemática. A veces nosotros decimos y tomamos discursos bien elaborados, bien montados, pero cuando vamos a la realidad de lo que es un centro hospitalario, en algo que sí tú tienes razón El Pidio y tenemos que reconocértelo, es que no podemos seguir teniendo hospitales en el cual tú tengas que morirte porque quizás no hay medicamentos. Y cuando tú hablas, cuando yo digo que no hay medicamentos es porque hay pruebas palpables. El gobierno de una manera, vamos a decir, irresponsable, intervino 56 centros hospitalarios y ahora vemos que hay una gran necesidad de que se pueda retomar. El colegio médico, ¿qué está haciendo el colegio médico? Está simplemente exigiendo un acuerdo que hicieron el día 8 de noviembre del año pasado. Y si tú no tenías estas informaciones, el día 8 de noviembre el gobierno se comprometió con hacer un aumento salarial general a todos los médicos, tanto del sistema de salud como del Instituto del Seguro Social. Y ese 25% solamente se cumplió la primera parte, que era aplicar un 10% en ese aumento salarial. Se aplicó, hasta ese momento las cosas iban muy bien. Pero ¿qué sucede? Que quedó en seis meses después, en agosto del año pasado, cumplir con el otro 15%, cosa que no se hizo. Y te lo digo porque antes de venir estuve investigando y estuvimos dándole seguimiento a qué había pasado con esa negociación. Y es penoso que uno tenga que hablar de una negociación cuando se habla de salud, que hay que negociar entre un gremio y el Estado. Eso es penoso tener que venir a deslucidarlo en un programa de televisión y que la gente entienda que todavía el tema de salud es un tema de negociación que más que todo sabemos que es de trascendencia política. Entonces, cuando se incumple la última parte de aumentar el 15% que faltaba, lo que se hace es simplemente que se igualan los salarios con el tema de igualar los... Como el IDSS pasa al sistema de salud, entonces se igualan los salarios y se deja el aumento atrás de muchos médicos y muchos nombramientos. Y hay una situación que es a incumplimiento. Preguntar que si hubo negligencia, si hay intransigencia de parte de las autoridades para solucionar el problema. Yo creo que nosotros no estamos, y lo dije al principio, no estamos en un país en donde hay que sentarse a negociar con la salud de un pueblo. O sea, aquí lo que hay que pensar es en buscar soluciones. Yo te puedo aclarar que en Santiago de los Caballeros nosotros tenemos un hospital que es el Cabral Ibaez que lamentablemente por la mala planificación hoy tiene un 40% de lo que se supone que debió terminarse un 100% con un costo que era inicialmente 2.900 millones de pesos y hoy está por encima de los 4.000 millones y no se ha podido llegar al 50%. Entonces, nosotros creemos que el tema de salud hay que ponerle prioridad. Este es un tema neurálgico. La salud, con eso no se puede relajar. Nosotros hemos visto que clase media han terminado en la pobreza porque no han podido enfrentar un tema de un catastrófico y el principal problema en la República Dominicana es la atención terciaria o aquellos casos de enfermedades catastróficas. Miren, la salud es un servicio vital para toda la población en la República Dominicana. Ahora bien, al parecer los intereses políticos se han matizado y se han arraigado muchas veces en la mayoría de los gremios en la República Dominicana. Hacer 4, 5 huelgas en un mes yo creo que el pueblo dominicano no se lo merece independientemente de las reivindicaciones sociales que el gremio de los médicos quisieran aspirar. Ahora bien, tenemos que hacer un análisis muy profundo de la calidad del servicio que realizan muchos médicos en la República Dominicana. Sabemos que muchos son militares, son policías, dan consultas en clínicas privadas y hospitales de otras índoles, pero también tenemos que saber si realmente los gremios pudieran realizar tantas huelgas por lograr un objetivo. Tenemos que ver primero si las reivindicaciones son alcanzables, son realistas, y el gobierno o el Estado están a disposición de poderlas cumplir. Ahora bien, tampoco el gobierno o el Estado se puede comprometer a dar más de lo que pudiera dar y eso pudiera ser el conflicto. O se está pidiendo mucho o se está ofreciendo mucho o no se puede dar tanto. Y creo que debe haber un ente mediador en toda esta crisis. y por eso siempre hemos dicho que deben aplicarse los artículos 401 de adelante del Código Laboral Dominicano, que establece las condiciones en que se tienen que realizar las huelgas y los paros. Un gremio no puede parar el servicio de salud en la República Dominicana porque sus miembros de su gremio se sienten afectados o porque quieren lograr nuevas conquistas. porque el más perjudicado no es el gremio, el más perjudicado es la sociedad dominicana y tenemos que hacer mucho hincapié de eso. Los gremios no están por encima de la sociedad dominicana y reconocemos y valoramos el esfuerzo que hacen todos los días los médicos, pero la salud del pueblo dominicano hay que ponerle en primer orden. Muchos niños, muchos jóvenes, muchas mujeres, muchos hombres no pueden lograr obtener un servicio cuando los médicos están en huelga. y es algo que hay que tomar en cuenta y hay que valorar tanto la calidad del servicio como también la calidad de esos hombres y mujeres médicos que necesitan mayores reivindicaciones. Mira, a pesar del conflicto que enfrenta el gobierno y al colegio médico por el tema salarial, uno no puede dejar de lado y reconocer toda la inversión que el gobierno está haciendo en materia de salud. El gobierno está interviniendo 70 centros de salud y vi un anuncio por parte de Nelson Rodríguez Monero que dice que a final de este año, digamos, entre este mes y el mes de diciembre, el gobierno va a entregar por lo menos 18 hospitales totalmente remozados. personalmente yo he visto cómo avanzan los trabajos del Morgan. Aquello será otra cosa en materia de atención de salud, pero también se interviene el Moscoso Puello que son dos grandes centros hospitalarios públicos, pero lo propio ocurre en cada provincia. Estamos hablando de una inversión simultánea de 70 centros y la mayoría de ellos ampliado para incorporar nuevos servicios, servicios de imágenes médicas, servicios de análisis y otros tipos de servicios que no lo estaban dando con eficiencia esos centros hospitalarios. el caso de la maternidad de los Minas para solamente ponerte un ejemplo de cómo el gobierno decidió tocar de manera profunda y transformar estos centros hospitalarios para mejorar el servicio de atención médica a los sectores más empobrecidos de la sociedad dominicana. Es una inversión considerable, es una inversión cuantiosa pero sobre todo se revela la voluntad del Ejecutivo de intervenir un sector que toca profundamente lo que es el servicio a favor de la ciudadanía conjuntamente con otros servicios porque tú tienes que ligar la red hospitalaria al servicio del 911 del 911 porque un centro hospitalario con una emergencia bien equipada con una emergencia dotada de medicamentos con un hospital con especialistas evidentemente cuando el sistema 911 y sus ambulancias recogen a las personas en riesgo en el orden de salud evidentemente que será debidamente y eficientemente atendido en el sistema de hospitales de modo que el conflicto que enfrenta a médicos y al sector salud del gobierno no debe restarle en modo alguno importancia a todo el esfuerzo que el Ejecutivo está haciendo para mejorar el sistema de salud de la República Dominicana eso puede ser cierto Elpidio y queremos nosotros tener una gran cantidad de centros hospitalarios no solamente tener 70 centros en mi caso particular yo quisiera tener uno solo en Santiago pero que esté bien equipado que le pueda prestar atención primaria y terciaria porque lamentablemente decíamos el gobierno se ha enfocado solamente en el tema de la atención primaria el dolor de estómago la indigestión las cicatrices pero no solamente eso cuando tú dejas de invertir hablábamos al principio en atención terciaria las enfermedades catastróficas en este gobierno lamentablemente no se ha planificado y tampoco tienen planes porque cuando tú hablas de que el gobierno por ejemplo y quiero hablar de Santiago porque Santiago es mi provincia y tengo que defender y denunciarlo nosotros tenemos allá dos centros hospitalarios el José María Cabral Ibaez y el hospital del niño Arturo Grullón el hospital Arturo Grullón no tiene tomógrafo o sea el único centro hospitalario infantil que sirve no solamente para Santiago sino para las 14 provincias del Cibao además de los migrantes haitianos que también se atienden en ese hospital no tiene un tomógrafo y cuál es el problema de no tener un tomógrafo que también de los 5 quirófanos que tiene lamentablemente solamente uno está funcionando y tú dices pero cómo es posible cuando un gobierno tiene un presupuesto de 813 mil millones de pesos y yo veo en la televisión una publicidad excesiva anunciando las obras del gobierno yo me imagino que con lo que se gasta en publicidad de las obras del gobierno con lo que gastan desde el gobierno central diciendo que van a construir y que están haciendo cosas buenas con ese dinero da para suprir todos los hospitales no del Cibao es un tema de buscar prioridades y saber qué es lo que conviene y si nos vamos algo que nosotros descubrimos que fue el tema de las nóminas sobrevaluadas que tiene cada uno de los centros hospitalarios se han convertido como todos sabemos en un centro de emplear a los compañeros a las compañeritas del partido Santiago tiene 3 mil empleados es un dato que está ahí 3 mil empleados y me cuenta un amigo médico en el sector salud sector salud no no en el hospital cabralibales 13 mil empleados no caben para ubicarlo en el centro entero tú haces una reunión y no hay donde ubicar 3 mil empleados pero hay departamentos que tienen 30 médicos y ninguno van primero porque no hay las condiciones para ellos hacer el trabajo y segundo porque hay que nombrarlos porque son compañeros del partido hasta que no se haga una reingeniería en materia presupuestaria y se asuma con responsabilidad el tema de la salud lamentablemente seguiremos viendo la politiquería es una denuncia reiterativa el tema de la hipertrofia del estado eso es reiterativo y yo creo que debe ser algo tomado con responsabilidad yo entiendo que ningún ministro en su sano juicio quiere que se le recuerde por eso ojalá cualquier ministro agarrara y tomara como quien dice el toro por los cachos y diga mira esto es lo que hay que hacer hay algunos funcionarios que lo han hecho y también han recibido algunos azotes por decirlo de alguna forma hay algunos que dicen no es que los cancelaron porque no son del partido no es que los cancelaron entonces yo creo que hay que sincerar en muchas oportunidades lo que es el juicio político que se hace de ciertos temas del país y para esto no hay otra cosa sino pedir responsabilidad desde la perspectiva del liderazgo político de la república general de la república dominicana en general partidos de oposición partidos de gobierno sabemos que todo el mundo está cumpliendo su rol como opositores o como gobierno pero uno aspira como ciudadano a tener mayor sinceridad para que de verdad se finiquiten los grandes problemas y grandes temas nacionales la salud yo estoy de acuerdo con usted diputado en que debe ser uno de los pilares fundamentales de la república no se si les parece que vayamos al segundo tema de la noche tenemos el asunto de los feminicidios que no quiero que lo dejemos de tocar sobre todo porque la procuraduría general de la república ha anunciado un plan de prevención de la violencia intrafamiliar hay ciudadanos consultados que no están seguros de que este plan vaya a dar mayores resultados sin embargo aún no tenemos los detalles de cualquier manera este es el reporte de Claudia Rodríguez recientemente el procurador Jean Alain Rodríguez anunció que para el próximo martes lanzarán un plan que busca enfrentar los hechos de violencia contra la mujer y es que en lo que va de año 83 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas está bien sí, yo lo considero que está bien ¿por qué? claro, porque para prevenir a ver a ver lo que se puede hacer porque todos los días crece más ¿le preocupa a usted como mujer? vamos a dejarle a pedirle al señor que tome control de eso ¿le preocupa a usted los feminicidios? claro, como mujer muchísimo yo espero que la procuraduría haga su trabajo porque si no hace su trabajo que sea positivo el plan claro, que sea positivo que nada más no hablen que es lo que ellos hacen hablar nada más que le pongan justicia a los que hacen la cosa que no está bien que están matando personas la justicia es muy importante que se pongan de frente a resolver con justicia que las autoridades pongan una regla que no acabe un tanto con tantas mujeres eso es lo que esperamos porque eso está acabándose las pobres mujeres que enfrenten la situación sí, exactamente otros en cambio entienden que programas, planes y proyectos no reducirán los hechos de sangre sino una educación desde pequeños que debe comenzar en el hogar la madre está muy apoyadora no le están dedicando tiempo a sus hijos y por eso es que viene la delincuencia no es tanto porque las autoridades lo han permitido en la familia hay que darle énfasis a la familia quizá ellos consideran que ellos haciendo algo pueden controlar eso pero eso lo controla el mismo ser humano la misma persona porque ellos no van a controlar mis sentimientos ni lo de nadie ni le van a decir a ellos hagan lo que tienen que hacer porque nadie lo va a hacer yo para mí eso es pérdida de tiempo diversos sectores han reaccionado alarmados por los últimos casos de feminicidios donde algunos hombres tras asesinar a sus parejas o exparejas se suicidan este miércoles el ministerio de la mujer y otras instituciones organizaron una caminata integrada por hombres en busca de sensibilizar sobre la problemática Claudia Rodríguez NCDN bueno vamos a ir directamente a la pregunta porque además posteriormente a este debate quiero consultarle al diputado Robinson Díaz sobre una situación que se está dando en el este del país de cualquier manera piensan ustedes que este plan que va a lanzar la procuraduría plan de prevención de la violencia intrafamiliar podría reducir de alguna manera los feminicidios con qué herramientas cuenta la procuraduría para prevenir a eso me refiero la procuraduría tiene su función que es una función persecutora del delito pero cómo podemos integrar de alguna manera estrategias para prevenir los feminicidios que ya son 83 en lo que va de este año el pide mira todo esfuerzo que se haga en dirección por atajar por disminuir por atacar un problema serio vale la pena apoyarlo este anuncio de la procuraduría tiene que unirse a todo el esfuerzo que está haciendo el ministerio de la mujer que déjeme felicitar al ministerio de la mujer por haber convocado la primera marcha de hombres en contra de la violencia intrafamiliar en contra de los feminicidios me parece que esa fue una iniciativa muy bonita un esfuerzo muy importante todo el que luche para pacificar para calmar para educar a los humanos para que abandonemos la violencia como la primera opción al momento de tomar una decisión ese es un esfuerzo plausible ahora bien todo va a depender de como la ciudadanía comience a asumir a interiorizar y a empoderarse de ese esfuerzo fíjate que la mayoría de los consultados por la joven comunicadora que hizo el reporte tenía respuestas muy ciertas quien manda los sentimientos de las personas por ejemplo quien puede detener a una persona cuando toma una decisión fatalista quien puede detener un conflicto en un matrimonio donde hay una diversidad de situaciones hay un rol del estado formador por ejemplo el estado tiene un rol formador sabemos que dentro de la individualidad hay ciertos patrones que son difíciles de sortear pero el estado porque si cuando digo estado no es solamente gobierno y eso tiene que quedar claro porque en muchas oportunidades decimos el estado del gobierno no esto es el estado y esta lucha integral debe contemplar perdón que te haya interrumpido esos elementos que como estado se deben tomar en cuenta y se deben atajar para modificar conductas agresivas modificar conductas violentas desde la niñez estamos viendo a personas que a mi me llama la atención y lo insisto en eso no el era un hombre tranquilo un hombre tranquilo no hacía nada miren nadie se despierta un día y dice voy a agarrar y voy a asesinar a mi pareja o a mi ex pareja eso no es así eso no funciona así podrán haber algunos casos de locura de de esas cosas pero el pide yo no sé desde que perspectiva el estado puede entrar de la única forma que yo lo veo es el punto de vista educativo por eso no lo veremos sino hasta tal vez hasta dentro de 20 años si pero hay que comenzar si pero que pasa con lo que tenemos en la calle ahora mismo hay que seguir trabajando por eso es que es plausible lo que está haciendo la procuraduría por eso es plausible lo que está haciendo el ministerio de la mujer lo que está haciendo el ministerio de salud pública lo que está haciendo la cámara de diputados lo que está haciendo el senado en esa materia lo que están haciendo las iglesias pero wellington arnold hoy decía que por ejemplo que el presupuesto que se le ha destinado a este tipo de de situaciones es mucho menor que más bien se ha reducido que por el contrario por ejemplo la oficina de la primera dama tiene un incremento presupuestario pero entonces resulta que entidades que están allí para enfrentar la violencia de género la violencia intrafamiliar tienen un presupuesto menor aunque desconocemos el plan que va a presentar la procuraduría general de la república todos y cada uno de los planes que se hagan tienen que ser planes integrales que involucren a toda la sociedad y a todo el pueblo dominicano el problema de los feminicidios y de la violencia intrafamiliar tiene tres aspectos el primero el social el segundo cultural y el tercero económico y ustedes dirán ¿cómo? sí el económico porque muchas veces las víctimas porque no tienen alguna fuente de ingreso tienen que subyugarse a su marido esposo o novio que la está maltratando un aspecto cultural es que el machismo está arraigado en la cultura del dominicano el de soy hombre mi mujer no puede estar con otro mi mujer tiene que hacer lo que yo haga yo veía por las redes sociales alguien que dijo que las mujeres deben volver a su rol a mí me dio por reírme para no decirle tres cosas de verdad que uno no entiende y social porque es que además lo asumen y lo publican como que no de verdad creen que es así que el rol de la mujer es otro y si ustedes se ponen a ver la edad que le lleva el victimario a su víctima es mucho mayor ¿qué le dice eso? hay muchas oportunidades ¿por qué tenemos que permitir que una joven pierda su presente pierda su futuro por estar con una persona que muchas veces los familiares lo saben y lo apoyan porque reciben a lo mejor alguna dádiva o reciben algún beneficio a la familia eso es lo que está pasando somos las familias somos nosotros mismos que estamos patrocinando los feminicidios y no nos estamos dando cuenta cuando permitimos muchas cosas que pasan a nuestro alrededor o acaso un vecino no sabe cuando la joven está siendo atacada por su agresor y sin embargo nos quedamos callados o muchas veces hasta lo aplaudimos o lo gozamos y no lo denunciamos y por eso entendemos que el Estado debe ser el orientador involucrar a las iglesias a la junta de vecinos y muchas veces hasta el sector privado y el sector público de que se haga un plan integral y que se difuma toda esa información a cada una de las instituciones para que le llegue directamente un solo mensaje a cada ciudadano y que lo asimile y lo ponga en práctica y llegar a todos los rincones Yo estoy muy de acuerdo y coincido con mi colega Elpidio que aunque tenemos siempre diferencias porque vemos las cosas desde cada quien desde su punto de vista y lo que dice el Nani también igual o sea es un tema que tenemos que asumirlo como país como nación pero lamentablemente nosotros tenemos que enfocarnos en que hay que verlo de manera muy objetiva y objetivo para mí es ver la formación en la familia los valores desde pequeño a los hombres le van inculcando que el hombre es el que trabaja y la mujer es el que juega con la muñeca entonces van creando una sociedad machista como decía Hernani y se van creando valores y antivalores que después es difícil romper esos paradigmas que con el tiempo se han creado en una sociedad dominicana más sin embargo yo debo decir que la iniciativa de la Procuraduría en este sentido es aplaudible la del Ministerio de la Mujer también por igual pero no podemos ver solamente esto como un tema de hacer escándalo de hacer bulla porque al final no se resuelve nada la única manera de poder enfrentar eso es cuáles son las medidas y poner la cosa bien clara y un régimen de consecuencias en esa misma Procuraduría ese mismo Procurador quien dirige los fiscales a nivel nacional se han dado muchísimos casos en que las mujeres van hacen una denuncia hacen una querella no se toma ninguna medida no se hace nada y después resulta que la mujer sale muerta porque el tipo la mató después de haber ido una o dos ocasiones a poner una denuncia a una querella y lamentablemente no existe ese régimen de consecuencias entonces cuando tú tienes un país en el cual tú ves que el que tiene poder el político el poderoso el ostentoso el empresario que tiene muchos millones se lleva a la muchachita del barrio que lamentablemente los dos últimos quintiles de la sociedad son los que más sufren este tipo de abuso lamentablemente cuando se agarra el tipo el tipo lo que se suele ver es comprándole una casita a la señora pagando eso y la misma justicia se hace ciega de ese tipo de acciones eso crea un mal ejemplo un antivalor nosotros creemos que no solamente debe ser el tema de que voy a hacer una marcha que voy a hacer un programa para que los medios vean que se está trabajando desde la procuraduría es donde realmente existe la verdadera herramienta para poder enfrentar esto y nosotros abrazar la idea como padres de familia como seres humanos de entender que hay que luchar hay que comenzar a dar los primeros pasos desde el hogar y crear esos valores y también incluimos el sistema educativo dominicano Robinson estás concluyendo el tema nos quedan pocos minutos me gustaría que nos comentaras sobre la denuncia que estuvimos hablando antes de entrar al programa una situación totalmente irregular tú perteneces a la comisión de turismo de la cámara de diputados como saben el este de la república dominicana es la joya turística que debemos atesorar cuidar vender positivamente para el desarrollo de todos los dominicanos no solamente de una parte del país ¿qué es lo que está ocurriendo en el este de la república dominicana desde la perspectiva del turismo? yo debo aclararte dos cosas la primera es la siguiente no puedo hablar como presidente de la comisión de turismo porque realmente el tema no ha sido asumido como comisión y quizás yo soy no se ha asumido a pesar de que nosotros ya solicitamos al presidente de la cámara de diputados al hemiciclo de que se tomara en cuenta lo que nosotros presentamos fue un un gran tema de arrabalización en una playa creo que tenemos un video si lo tienen lo pueden presentar porque a mi me interesa que esto se vea en el país ahí está ahí lo estamos mira eso es una pequeña plaza de bugoneros que se ha montado en Bávaro pero al lado izquierdo al lado derecho tú tienes dos complejos turísticos eso es fruto ya después del huracán Irma el huracán María ¿esto se montó después del huracán Irma? no así están después del huracán ok pero antes era un centro mira allá al final vemos un resort creo que se llama el Ocean Blue que está de aquel lado y del lado derecho está el Hotel Ibero Star donde van miles de turistas en esa pequeña plaza que está a dos metros miren la distancia que está de la playa hay una violación fragante a la constitución de la república en el artículo 15 que habla del libre acceso a las playas a los lagos a las lagunas a los ríos y una violación a la ley 64-00 artículo 145 que habla también de la misma distancia que debe dejarse en la orilla de las playas y los ríos ¿qué se vende allí? ¿quiénes están allí? son productos artesanales lo peor del caso es que nosotros cuando fuimos de manera porque déjame aclarar como diputado de la república yo tengo la facultad por la constitución para asumir cualquier caso que no sea como comisión nosotros fuimos al lugar y en ese lugar existen hasta baños públicos esos baños públicos las cañerías ¿tú sabes dónde terminan? al mar pero ese mar donde al lado recibe turistas entonces yo creo que es un tema que nosotros tenemos medio ambiente nosotros tenemos que ver ese tipo de casos y vernos en el espejo lo que sucedió en Puerto Plata Puerto Plata en los años 80 y 90 era el principal polo turístico y dentro de muchas razones que todos sabemos que contribuyeron al tema del desplome del turismo uno de ellos fue el tema de la rivalización del narcotráfico de la prostitución y eso yo no quisiera que yo no quisiera que Provincia Altagracia y debo decirte cuando yo hablo de las bondades del gobierno en materia de turismo decir que es la principal industria que aporta divisas al país una industria que aporta 99.700 empleos directos una industria que aporta 345.000 empleos directos e indirectos sumados y que aporta el 9.7% del PIB es un tema que hay que analizarlo y cuidarlo es una situación gravísima y es un tema que no debería ser ¿Hace cuánto está instalado estos? Mira Catherine es un caso que no debería ser Robinson que es diputado de la oposición Robinson ¿Hace cuánto está eso instalado? Eso es precisamente ahora Ah bueno ellos están ahí supuestamente por eso nosotros solicitamos que se hiciera la comisión una comisión mixta conjunta de medio ambiente y de turismo para que se haga un descenso y se escuchen en las partes yo debo agradecer el trabajo responsable que está haciendo el ministro de medio ambiente Francisco Domínguez Prito quien intervino la plaza e impidió de que se haga la reconstrucción de las mismas entendiendo primero la violación a las leyes que hablamos y segundo el impacto negativo al medio ambiente que tiene en esa playa a los diputados de la provincia de la provincia que me perdonen que tengo que ir a meterme en un tema que le compete a los diputados le vamos a preguntar a Hamlet Melo que seguramente viene no sé si es mañana Hamlet tiene conocimiento del caso Hamlet tiene conocimiento del caso pues caballeros ya se nos ha terminado el tiempo de esta noche te agradezco Robinson que nos hayas traído estas imágenes vamos a estar atentos vamos a enviar también un equipo es bueno consultar claro queremos contar con los medios de comunicación porque es importante eso es un atentado al desarrollo sostenido que lleva el turismo en República Dominicana entendemos que sí y nosotros tenemos que preparar el turismo y preparar el país para que en el 2020 cuando lleguemos ya tengamos un país que esté bien estable en materia de turismo en el 2020 cuando lleguemos ahí está bueno estamos el pidio se ríe Félix Victorino está listo para el resumen final Félix ¿cómo estás? hola bueno muy elegante muy elegante hoy ay gracias gracias tú siempre tan tan piropeadora pero claro ¿cómo no? elegante son esos tres camajanes que están contigo ahí ¿te parece? eh esos tres leones eh ahí hay uno que tiene más cuarto que Santiago Gente ¿cuál? no no lo voy a poner en evidencia eh y hay uno que anda brega con drones ahí ¿con drones? sí ajá los derechos son los drones y no ladrones los drones los drones eh ¿qué optimista el diputado del PRM cuando lleguemos y no sabe que que está al lado tuyo dice que hasta el 2044? ajá por eso que yo digo que el pidio sí se ríe el pidio se ríe porque se ha ponchado el pidio pero no el pidio se ríe con la última muela de atrás cuá 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 que es lo que están hablando pero Robinson no puede decir otra cosa sería no yo estoy hablando en base a lo que dicen las encuestas el descontento que hay con la política errática de gobierno encuestas entonces la encuesta daban por perdedora para la guerra y entonces ganaba eh eh Hernani en tercero y con un día anotaba bueno Dios los bendiga a ustedes tres un fuerte abrazo tenemos mucho lo único que no me gusta Catherine ¿qué? de tus panelistas es la indiferencia ¿de qué? de ellos no de estos tres distinguidos sino de todos ¿con qué? su indiferencia con el pueblo cuando toca en ese DN porque se van de aquí al malecón a un restaurante se van a beber y a comer en vez de escuchar en vez de sentarse a escuchar resumen final escuchar el pueblo ah bueno el único que yo sé que oye un poquito es el video que dice doña Carmen ¿pero tú sabes qué? vamos a invitarlos vamos a invitarlos Félix a que te sintonicen a través de Facebook Live desde su celular pueden verte esta transmisión en vivo en el camino diputado Díaz es Díaz y que dé feita el timbre Robinson Díaz Robinson Díaz y Hernani sean un poco más consecuentes con la voz del pueblo y siempre estén con NCDN resumen final te quedó bonito chao